Buenas a todos, hoy quiero hacer un vídeo, bueno, un poco diferente. Siempre se enseñan las cosas cuando están bonitas, pero esta es la otra cara. Estas son todas las plantas que tengo aquí, como veis no queda ninguna. Hace bastante aire, supongo que lo oiréis. Entonces han caído, pues muchas han perdido tierra, por eso luego tanto arreglo de macetas, porque claro, con tanto golpe y tanta leche. Y luego aparte, se me están secando las plantas, o sea que también tengo que salir a regar. A ver que pauso y os enseño un poco otras partes. Vale, bueno, pues como os digo, con el aire se han caído un montón de plantas, madre mía. Madre mía, qué estropicio. Pues nada, estas son cosas del campo también. ¿No? Cosas que pasan. De paso os voy a enseñar cómo va el naranjito este. Naranjo enano. ¿Qué? A ver si se le ve. Ahí, si enfoca, no enfoca, cómo se mueve. Que sigue teniendo flores. Se le cayó el otro día la naranja, que no sé si fueron los gatos o no. No sé si hice vídeo, de hecho, ¿no? Pero bueno, nada. Ahí se le ha caído la otra. Jolín. La veis ahí, ¿no? La naranjita pequeñita. Bueno, pues nada. Os enseño a Leo. Voy a regar. Estamos a jueves. El miércoles de la semana pasada estaba nevando. Habréis visto los vídeos, porque como voy por orden, aunque sea tarde, los subiré primero, los de la nevada, que estos. Así que, pues nada, una semana después está todo seco. Han subido las temperaturas un poco. Leo, ¿qué haces? Leo, para. Han subido un poco las temperaturas y, claro, pues eso, me he dado cuenta de que está todo seco. Así que nada, toca regar, recoger todo esto, recomponer las macetas e intentar que no se las vuelva a llevar el viento. A veces simplemente, si va a seguir temporal de aire, lo dejo así y ya recojo cuando acabe. Pero bueno, no tiene muy buena pinta este limonero. Necesita un poco de agua y nutrientes y abono y eso. Así que, bueno, nada. Como estamos ya preprimaverales, voy a pegarles un repasillo a todas. Así que nada, recolocación de macetas, abonado y agua, regara. Y, pues nada, los bancales tampoco hay mucho que enseñar. Están más o menos vacíos todos, menos ese y el de al lado. Al lado, en este de aquí, en este, hay plantadas cebollas y patatas. Y no le puse ramas, le puse unas cuantas, pero no muchas. Y ahí se están metiendo los gatos, han arrancado la mitad de los cebollines. Y en el que tiene más ramitas, que es este de aquí, pues en ese, ese está mejor. De acuerdo, también puedo ir a enseñar, pero bueno, que tampoco pasa nada. En este, mirad, ya están saliendo, aparte de hierbas y eso, esto creo que es un ajo, esto creo que es otro ajo, esto creo que es otro ajo. Entonces, bueno, los ajos están saliendo. También están saliendo unas ortigas que tendré que quitar. Y aquí, lo que os digo, los cebollines, creo que están, no paran de meterse los gatos. Entonces, bueno, aparte que también están secos. Así que bueno, nada, así está todo. Me toca recolocar y regar. Nos vemos en el siguiente vídeo.